Oye, tú como que estás haciendo trampa, Vale Es que estás bien chiquito y mira, ya estás haciendo que crezca Pero este va a crecer la panza Qué bárbaro ¿Qué ardicería? ¿Jaripo? Sí Aquí mire enfrente al... Aquí en el Rosario Sin duda alguna, amigos, los mejores chicharrones aquí en Zamora Ya hace tiempo subí un videíto Y ahorita estamos optimizando la calidad de este material Y sobre todo compartirles a ustedes las tradiciones Y aquí en Zamora, Michoacán, hoy es domingo Es la segunda semana de... No, ya Ya la tercera semana Del mes de octubre Y quiero compartirles a todos ustedes, amigos Esta tradición, miren nomás A muy alta temperatura La manteca se calienta y se le da forma Con ese gancho se estira, se le jala Y ahorita vamos a poder apreciar en otro de los... Acá están, mirenlos Allí está Y veanlo ustedes Observen Para mí es una maravilla Es un espectáculo De veras Ver una frita de chicharrones Y la gente viene a disfrutar también, miren de las carnitas Ahí están las carnitas Que nos dé Que me echen un riñoncito ahí, por favor Que ahorita nos cobre, por favor No le hace Que me echen un riñon, ahorita, por favor Págalo ahí, con Ahí el sueto que te di Sí, no le hace Ahorita, por favor Ahí está, miren Vean Casi cubre todo el fondo del cazo Casi cubre Sí, está bien Sí, nada más uno Aquí miren las carnitas Las carnitas Los chicharrones Cayo y todos los días salen a hacer carnitas y chicharrones Nada más los domingos carnitas Ya lo saben El chicharrón toda la semana Desde la mañana Sí ¿Hasta qué horas? Hasta la tarde Hasta la tarde Hasta la tarde Hasta el mediodía Pasadito la hora de la comida Para que se vengan todos ustedes a los chicharrones Aquí enfrente, miren de él Del templo del Rosario Aquí mero, miren Aquí en la colonia El Duero Las mejores carnitas También muy ricas Mi respeto para todos los demás carniceros Pero aquí Los chicharrones son Lo máximo Yo ya compré Un pedacito Con carnita Miren nomás Qué hermosos Miren qué bien se ven Miren Y los colocan Así enfrente Para que la gente Venga Y se los lleven Y la gente Disfrute A mí me gustan Los chicharrones Pues pueden ser guisados Con salsita de tomate De hoja Hasta con Salsita de jitomate Pero saben cómo me gustan Así, así Rápido Agarro Un pedazo Un pedazo como de esos Con carnita Con tortillas Calientitas Y un chile jalapeño Los venden así Déjame un pedacito Para probarlo A ver A ver Que la gente vea Si están buenos Ayúda a mi equipo Ahorita tú también Los pruebas Y me dices Si están buenos Ay, ay, ay Qué rico ¿Eh? ¿Vas a comer otra cosa? Ok Come otra Gracias Con el El de espumita Va rota aquí la carne Miren Está totalmente desgrasado Bien bueno Bien rico Bien Prociente Bien sabroso Aquí Desde la Carrecería Jaripo Allí Pasa La El de La Carrecería Jaripo Aquí Frente al Templo del Rosario En la ciudad Somora Amigos Saludos Saludos Para todos Comparto Carrones Bien crujientes Bien ricos Bien sabrosos Estoy en la cuestión Una de una YouTube Tiene Texto Y Nuestro Canal Amigos Compartan Nuestra Cultura Nuestras Tradiciones Nuestra Comida Saludos Para todos Ahí Estamos